¿Cuándo pelea tu hermano contra el pendejo que no ha peleado todo un año? Si un guía lo busca, acepta la... si un guía... Ah no, sí, claro, claro que sí. Pues que yo he escuchado, ¿no? Mi padre, mis tíos, ¿sabes? Tengo una familia boxeadora. Bueno, las oportunidades de campeonato del mundo, pues, son oportunidades, ¿no? Cuando llegan, uno tiene que aceptarlas, estás o no estás listo, como sea, ¿no? Si un día un guía, horns, llegaran a, ¿sabes qué? A ofrecerme la pelea, pelearía. Porque una oportunidad nunca se rechaza según a lo que a mí me inculcaron. ¿Qué piensas de Munguía? Sinceramente, cuando se coronó, como se coronó con un súper ligero, subido a Super Welter, porque le dieron la oportunidad de pelear con Miguel Cotto, la verdad que no, 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 no le... Pero la verdad que cada pelea lo he visto mejor y lo veo muy, muy fuerte, de manos muy pesadas y tiene mucha condición. No soy nadie para decir, ¿no? Pero pienso que le hace falta un poquito más de experiencia, de afinarse. Pero le veo mucho futuro, ya que es un peleador que tiene apenas 22 años. Creo que Munguía le pegue a Canelo, ahorita, ahorita, no. Ni a Golovkin. De hecho, no ocupamos hablar de esos peleadores. Yo creo que en 154 tienen peleas muy, muy duras. ¿Con Horns o con... O con... O con Charlotte. ¿Qué opinas de Linares? Es un buen peleador. Se me hace un buen peleador y... No más que peleo con... El mejor o uno de los mejores, que es la Machenko. Un video todo. ¿Enватtivo. Tampoco. Definadamente. El mejor. Sentirando. El mejor. Tampoco. En trong tanto tiempo. Tampoco. El mejor.